Si tienes internet, es probable que hayas visto a este gatito en las últimas semanas. La viralidad que ha tenido esta gatita en los últimos días ha sido increíble. Tanto que hay videos y memes por todas las redes sociales. ¿Pero quién es esta gatita y de dónde salió? Quédate que te contamos. Kala es el nombre de esta adorable gatita naranja de pocos meses de vida que se ha convertido en la sensación de TikTok. Alcanzando una viralidad en pocas semanas. Todo comenzó cuando su dueña la grabó haciendo sonidos característicos entre un maullido y un chirrido mientras jugaba, que resultó irresistiblemente adorable. El video fue publicado en TikTok y rápidamente ganó millones de reproducciones. Alcanzando a la fecha de este video más de 30 millones de reproducciones, capturando los corazones de los usuarios por su ternura y originalidad. La viralidad del video atrajo la atención de un artista llamado Tequifnes, quien creó una mezcla de sonidos para acompañar el peculiar maullido de Kala, lo que impulsó aún más su popularidad. El artista se había hecho famoso años atrás, creando un mix para un gato que actualmente tiene más de 10 millones de reproducciones en su perfil de TikTok. Si quieres conocer más sobre este artista, te dejamos el enlace a su perfil en la descripción. Volviendo con Kala, te invitamos a que sigas su cuenta. Si quieres ver sus videos en donde su dueña la graba jugando o haciendo travesuras, te dejaremos el perfil de su cuenta de TikTok en la descripción. Nos gustaría saber si ya habías visto a esta gatita en las diferentes redes sociales. Si te gustó el video, recuerda dejarnos un like y compartirlo. ¡Suscríbete al canal!